Se recibieron varios llamados al 911, dando cuenta de varias detonaciones, los vecinos escuchaban varias detonaciones de arma de fuego. Cuando se acercan al lugar los efectivos del comando de patrulla, contactan la presencia de dos efectivos policiales, de casos de civiles del grupo GAD, los cuales ya tenían reducido en el lugar a dos personas masculinas. En el relato de uno de estos efectivos, uno al mismo refiere que en circunstancias es que regresaba a su domicilio, retornaba a su casa en su vehículo particular, juntamente con su grupo familiar. Observa salir, en este caso saltar de la reja delantera, del patio delantero, a dos sujetos masculinos, y a su vez también se percata que la alarma de la moto que tenían estacionada en el patio delantero estaba activada. Desciende el vehículo, se da a conocer como policía, igual estando de civil, a lo cual, en forma inmediata, en simultánea, interviene un tercer sujeto masculino que del sector de un patio, en este caso un terreno baldío, arremete contra la humanidad del efectivo policial a tiros. ¿El efectivo en ese momento estaba solo o tenía algún otro compañero que lo pudiera ayudar? No, no, el otro compañero, cuando al escuchar todas las detonaciones, es vecino del lugar, se aproximó al lugar a ver qué pasa, y bueno, ahí ayudó al efectivo policial, en este caso, damnificado. Fueron los ladrones los que empezaron a disparar. Exacto, sí, repele la agresión de este malhechor, también efectuándole varios disparos de arma de fuego, a lo cual lo pone en fuga al malviviente, aprovechando estas circunstancias, los dos que habían saltado la reja para darse la fuga en un vehículo, también el efectivo policial efectúa varios disparos contra el vehículo, haciéndolo detener el metro después. ¿Se sabe, comisario, algo del vehículo, propiedad de quién es? Porque se hablaba de que podía ser propiedad de una jueza de garantías. Sí, o sea, se está manejando ese tipo de información, estamos tratando de chequearlo. Nosotros, en este caso, debemos insistir, hay cierto tipo de información que no podemos brindar, pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso, va a surgir a raíz de las mismas actuaciones. En relación a los aprendidos, tenemos... Perdón, pero estaría a nombre de la jueza, pero no se puede corroborar si es que no se fue robado o no habrían hecho la pertinente transferencia. Y estamos hablando de eso, que no habrían hecho aparentemente la transferencia. Y sí, se encontraría titular al nombre de este caso de una jueza de garantía. ¿De la doctora Stempelet? Sí, sí, aparentemente sí. Debo insistir, continuando con el relato de los hechos, los he aprendido en el momento cuando el efectivo policial damnificado hace detener la marcha del rodado, se acerca el segundo efectivo policial que vive en mediaciones, colabora con el efectivo policial, entre los dos que estando de civil le imparten la voz para que desciendolo del rodado no acatan la orden, en este caso, bueno, se produce un forcejeo y logran reducirlo. ¿Y los detenidos se los pudieron identificar? Sí, los detenidos son Bastidas, Maximiliano David, de 22 años, con varios antecedentes, en este caso, por delito contra la propiedad, muy conocido en Bahía Blanca, muy fácil de entrar a la comisaría, como siempre estuvo aprendido. Y el otro es Peña Nelson Eduardo, de 24, también con domicilio acá en Bahía Blanca y con antecedentes. Tengo que insistir, acá nosotros la carácter que estamos manejando es tentativa de robo calificado, abuso de arma, atentado de resistencia a la autoridad e infracción a la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Claro, supone, comisario, que los delincuentes habían hecho una mínima inteligencia porque iban justamente a llevarse la moto, pero no la suficiente como para determinar que en ese momento podía llegar el efectivo y que además vivía un efectivo policial, ¿no? Sí, o sea, la circunstancia da a suponer que eso. Nosotros igual nosotros, de suposiciones, no podemos manejarnos, de eso lo tenemos que certificarlo con testimonios. La movida que estaban utilizando, en este caso la Fiorino, es un utilitario que también es propicia para cargar una motocicleta de esa cilindrada. Y bueno, la circunstancia también que se activó la alarma, estos dos sujetos que saltaron la reja, todo eso, da a suponer que iban con ese tipo de intenciones. Pero de suposición no podemos basarnos como policía, tenemos que certificarlo y aportar la prueba a la justicia.